Oye, el día de ayer, a través de las redes sociales, Polo Morín, este actor que por cierto ya está fuera de Televisa, ¿no? Le quitaron su contrato de exclusividad, publicó una fotografía pues porque ya, ya olvidó, como dice la canción de José José. Ya lo pasado, pasado. Ya olvidó a Lambda García, tú sabes que fue una relación de muchos años con el conductor de hoy, muy tormentosa, que pasaron por muchas etapas, entre ellas el que se ventilara su vida amorosa cuando ellos no deseaban ventilarlo. Y finalmente Lambda hoy por hoy es muy abierto con su relación con Luja, ¿no? A través de las redes sociales siempre están publicando historias e historias. Y ahora le tocó a Polo Morín y Polo escribió este mensaje que dice, para quien necesite escucharlo, Bueno, ya es hora de que empieces a dar los pasos necesarios para convertirte en la persona que no puedes parar de soñar. Y escribió y puso un corazón y se llama Bernardo. Este chico que estamos viendo en la pantalla se llama Bernardo Abascal. ¿Y por qué no dice simplemente es mi vato, es mi novio? Siempre tienen que mandar un consejito que nadie les pidió. Abran su corazón, no, abre el tuyo y cuenta lo que está pasando, ¿para qué hace el consejo? Exacto, pues dinos aquí, miren, mi corazón está ocupado desde hoy, punto. Un corazón o lo que quiera, ¿no? Pero siempre mandan un consejito ahí de que quién sabe de qué frase célebre se la copiaron, que nadie se los cree que sean de ellos. Pues mira, ahí está, mira, este, muy diferente a Lambda, ¿no? Ya que andamos petreando al novio, este, muy diferente a Lambda, completamente distinto, ¿no? Físicamente, porque Lambda pues es rubio. Pues es casi igual que Polo, ¿no? Ajá, este, se ve que está jovencito y pues mira, ahí hay una nueva relación sentimental que se ha publicado a través de las redes sociales, el buen Polo Maureen. Ay, el Polo que tanto me quiere. Saludos a Carmen Brito en Facebook. Lupita Bumburi nos dice saludos desde Mexicali. Saludos a Mexicali, Tierra Caliente, ¿cómo estará ahorita? Eh, ¿quién más, quién más por Facebook? Ay, en Mexicali plancha el diablo. En Mexicali plancha el diablo.